Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, Saiyajin de clase alta Y sin más, comencemos Así Goku, empezaría el entrenamiento junto a Bados Esta se mantuvo esquivando los golpes de este sin atacarlo Después de varias horas de entrenamiento, Goku lograría controlar el Migate por completo Bados, bien hecho Goku, lograste dominar el Migate Pero con ese nivel de poder no será suficiente Goku, así es Bado, por fin logré controlarlo Además creo que con este poder podría ser suficiente Bados, no Goku, necesitas elevar más tu poder Goku, entiendo Bados, pero como hago para seguir incrementándolo Bados, se me ocurrió una idea, porque no pruebas con el Kaioken por 30 Goku, jamás he intentado aumentar el Kaioken más de 20 No sabría si mi cuerpo lo soportaría Bados, descuida Goku, en caso de que te suceda algo, estaré aquí para curarte Goku, perfecto Bados, confiaré en ti En eso Goku, empezó a usar el Kaioken Aumentándolo a por 20 Al intentar aumentarlo a más Su cuerpo no lo aguantó Y tuvo que ser atendido por Bados sanándolo Goku, gracias Bado Gracias por curarme Lo intentaré una vez más Bados, ten mucho cuidado Goku Concéntrate lo más que puedas Así, este empezó a usar nuevamente el Kaioken Pero esta vez tuvo éxito Aumentándolo al 30 Donde su cuerpo no tenía inconvenientes Bados, sabía que lo lograrías Estás destinado a todo cariño Goku, sin tu confianza Jamás lo habría conseguido Gracias por estar ahí siempre para mí Bados, no es nada Siempre estaré a ti para ti Así, estos dos regresaron Hacia donde estaban los demás Goku, tengo buenas noticias Para todos Gracias a la ayuda de Bados Alcancé a dominar el Migate Vegeta, el próximo en transformarse En el Migate seré yo Kakaroto Goku, cálmate Vegeta Eso no es todo También pude aumentar el Kaioken por 30 Todo esto gracias a Bados Esta no le respondería a Goku Solo se quedó mirándolo sin decirle nada Goku, hey Bados ¿Qué sucede? Bados Es que estoy preocupada Goku No sé si después de todo eso Te vuelvo a ver Creo que es momento de decirte la verdad Me gustas mucho Estoy enamorada de ti Te quiero mucho Así, esta se acercó Hacia Goku Abrazándolo Y dándole un beso Goku Este se había quedado sorprendido Por lo que le había dicho Bados Y hecho sin reaccionar Bados Perdón el abuso señor Goku Es que no aguantaba más para ocultar mis sentimientos Goku No tienes por qué disculparte Bados También la quiero mucho Bados Eso significa que también le gusto Goku Algo sí Aunque no entiendo bien este tipo de situaciones Estando a tu lado Me siento bien En otras palabras Si me gustas mucho Bados Esta se había quedado sin palabras Por lo que le había dicho Goku Empezándose a sonrojar Acercándose hacia Goku Abrazándolo Dándole otro beso Este también haría lo mismo Goku Que bien se siente hacer esto contigo Bados A mi también me da mucho gusto En eso los dioses aparecieron en el planeta tierra Goku Siento una energía de otro mundo Bados Veo que también lo sientes cariño Goku Así es cariño Creo que ya están aquí Bados En ese caso hay que prepararnos Goku Si El momento menos esperado Ha llegado Así Todos estos salieron de la habitación Preparándose para la batalla Vegeta Ha llegado el momento de la verdad Ya están aquí Bados Así es Todo a prepararse No bajen la guardia Goku Hay que estar listo para cuando lleguen Así los dioses llegarían al sitio Donde estos se encontraban Vermo Con que aquí han estado ocultándose Vegeta Te equivocas Te equivocas payaso Hemos venido aquí a entrenar Daishinkan Esta vez no los dejaremos escapar Así que los llevaré hacia otra dimensión Para que mi señor no note lo sucedido Bados Bados en sus pensamientos No puede ser Seguro nos llevará A esa dimensión Donde encerró a nuestra madre En eso Daishinkan Se sorprendería Al ver a Bados Cerca de Goku Esta estaba tomada Del brazo de él Vaya son Goku Con que te enamoraste De mi hija Bados Eso no es asunto tuyo padre Me has decepcionado Con tus actos Daishinkan No te preocupes La humillación que me hiciste pasar en el torneo De mi poder Kefla También quiero recordarte Que este tampoco es el mío Heres Te mostraré mi verdadero poder Así este empezó a aumentarlo ¿Qué te parece ahora? Kefla En ese caso también aumentaré mi poder Así este empezó a gritar aumentándolo Ahora si estoy lista No tengas miedo Heres No me hagas reír niña Deberías temerme Kefla No le tuve miedo al señor Champa Y le voy a atender a usted Heres Te haré pagar por tus ofensas Niñita Así Estas se lanzaron entre sí Atacándose con toda su fuerza La pelea estaba en un 45-55 Teniendo la ventaja a Kefla Esta le daría una patada a Heres Estrellándola en el piso Heres Esta se levantó enojada Cargando la energía a Hakai Lanzándose la Kefla Kefla Esta empezó a cargar su mejor ataque Lanzándoselo a Heres El choque estaba parejo Ninguna de las 12 días Pero en eso Kefla Aumentó un poco más su poder Desintegrando al Hakai Atravesando a Heres Derrotándola Rumos Pero como pudo ella derrotarla Mosco Eso no puede ser posible Vermo Eso le pasa por haberse confiado Goku Excelente Kefla Acabaste con el primero Kefla Gracias Goku Pero en eso la fusión de estas dos Llegaría a su final Cayendo en el piso Whis El último ataque Las dejó sin energía Creo que deberían descansar un poco Vegeta En ese caso tendré que actuar Ahora Oye tu elefante Pelea conmigo Rumos Vaya chico Con que tienes agallas De pelear conmigo Vegeta Así es Ven y enfréntame Debilucho Rumos Acabaré contigo Por tus insolencias Saiyajin Vermo Goku Tú eres mi oponente Así que prepárate Goku Espero que estés listo Así Este cerró los ojos Concentrándose Transformándose En el migate Mosco También pelearé A tu lado Vermo Vermo Quédate atrás Tengo mis asuntos Pendiente con él Así que yo mismo Lo resolveré Arac No es momento Para tomarse las cosas Personales Payaso Recuerda lo que le pasó A Jerez Vermo Creo que tienes mucha razón No vaya a ser cosa Que pase de nuevo Jin También me uniré A su pelea Y bueno No me quedaré aquí De brazos cruzados Mientras ustedes se divierten También pelearé Vados No puede ser Los cinco quieren pelear con Goku No me parece algo justo Jin No nos importas lo que diga Nuestra misión Es acabar con la raza Saiyajin Vados En ese caso me uniré a la pelea No voy a permitir que ustedes cinco Peleen contra Goku Mojito No permitiré que te unas a esa pelea Tú serás mi rival Kotnik También seré tu oponente Así que prepárate Awamun No te olvides de mi Vados Voy a vengar la muerte de mi señora Vados No puede ser Ustedes también están detrás del mismo objetivo En eso los tres ángeles Fueron a atacar a Vados Esto tenía la ventaja numérica Vados No puede ser Tengo que ir a ayudar a mi hermana Vados No vengas hermano Las intenciones de ellos No son buenas En eso los tres ángeles Fueron hacia donde se encontraba Vados Atacándole Dándole fuertes golpes Dejándolo lastimado Vados No puede ser hermano Mi hijo está gritando Vados Hermana Recuerda que tú eres la elegida Heredaste el poder de nuestra madre Tienes el poder de acabar con todos ellos En mi caso solo puedo acabar con uno Quedándome sin aliento Nos vemos hermana Vados No Whis Hermano No lo hagas En eso Whis se levantó Lanzándose hacia Mojito Encerrándose en una burbuja Haciendo una gran explosión Aguamo No puede ser Ese Whis sacrificó su vida Para acabar con Mojito Kotnik Igual tenemos la ventaja contra Vados Pero no hay que olvidar que ella tiene el poder de su tonta madre Vados No les permitiré que sigan faltando el respeto a mi madre Aguamo Eres igual de tonta que ella Es por eso que nuestro padre la dejó en ese lugar En eso estos dos se lanzaron hacia Vados Dándole fuertes golpes y patadas Dejándola lastimada Goku No puede ser Vados Dijo este preocupado Vados Cariño Eres el único de acabar con todos ellos Confío plenamente en ti Es tu deber hacerlo Goku Se encontraba totalmente furioso Por el estado que se encontraba Vados Y en eso este empezó A aumentar su poder Sorprendiendo a todos Vados Al fin liberaste todo tu poder cariño Este se había transformado en el migate completo Jamás les perdonaré todo lo que han hecho Vados ha estado conmigo En todo momento La considero lo mejor de mi vida La quiero en todos los aspectos Vados Empezaría a llorar Por lo que había dicho Goku En eso esta se llenó de valor Y empezó a liberar Su verdadero poder Kuzu Por fin mi hermana lo logró Que orgullosa me siento de aquí Margarita Bien hecho hermana mía Eres mi camino a seguir Esto es todo por ahora Guerreros Música Música Gracias.